Kevin, gracias por tu tiempo, bienvenido de nuevo a casa. Ahora, pues, preguntarte si en tu retorno, en lo que estuviste fuera, pues, ¿cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes de regresar a Cholos que alguna vez fue a tu casa? ¿Y qué aprendió Kevin Balanta en ese tiempo? Que a lo mejor, pues, uno crece como jugador en ese momento, ¿no? Pero quisiera saber de tu parte, ¿cómo te sientes? ¿Y qué Kevin Balanta, pues, creció, digamos, en lo futbolístico afuera? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que muy feliz, muy feliz de volver al equipo que me abrió las puertas a mí, pues, aquí en México. Creo que cuando salí aquí me fui con esa, pues, con esa espinita, como se dice, y con la ilusión de poder regresar en un mejor nivel, en un mejor momento, y bueno, creo que se dio, ¿no? Ahora, cuando recién llegué, llegué de volante central, ahora lo hago más que todo como central. Y, claro, he aprendido mucho en esta posición. Creo que me fue muy bien en el equipo anterior. Creo que fue un trampolín grande para llegar a un muy buen nivel aquí en Cholos. Y espero ponerlo a disposición del grupo, de esta institución, y hacer las cosas de la mejor manera. Precisamente te iba a preguntar eso. Te conocimos en la media cancha, te conocimos de contención. Y si bien en alguna adaptación te llevaron a la defensa central, ¿cómo te sientes con ese cambio? ¿Fue algo para ti que te cayó de golpe pronto? ¿Fue algo que a lo mejor en procesos básicos ya habías vivido? Cuéntanos un poquito de ese cambio de posición. Creo que en cierto momento la había practicado, pero no era algo así como definitivo, ¿no? Por ahí, en circunstancias de un partido, sí se llegó a hacer ese cambio de poder jugar ahí en esa posición. Pero bueno, ya después de un tiempo para acá, ya como que empezaron los técnicos a considerar esa posición y empecé a trabajar más específicamente a conocer la posición. Y bueno, creo que he ido aprendiendo mucho, me ha ido yendo muy bien. Y bueno, espero, como te digo, reiterar este buen momento que vengo teniendo y ponerlo a servicio aquí de esta institución. Ahora regresas a una cancha donde ya conoces a la afición, ya conoces la cancha sintética, te reencuentras con alguien como Cristian Rivera. ¿Qué te hace sentir ese regreso? Y pues, ¿qué que imbalanta vamos a ver en este, digamos, en esta segunda vuelta? Que pues, más que bienvenido a lo que fue tu caso. Sí, yo creo que llego y ya conozco ciertos compañeros, Cristian Rivera, Rafa Fernández, que también tuvimos la oportunidad de jugar juntos en Querétaro. Y vuelvo a una cancha que, bueno, en el momento que llegué siempre me recibió de la mejor manera. Creo que, por decirlo así, por circunstancias futbolísticas tuve que salir a seguir creciendo y, bueno, ahora llego en un buen momento, llego a aportarlo todo al equipo, siempre voy a dar lo mejor de mí, siempre voy a suar la camiseta, que es lo que se merece y más este equipo para poder estar en zona de liguilla, que es lo que el objetivo este semestre. Y, bueno, vamos a trabajar todos juntos para eso. Muchas gracias. Hasta luego.